hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy para todas las personas que están entrando aquí por primera vez en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas para que decoren en la parte del jardín al frente de su casa o si no pues en el balcón en el patio son ideas económicas fáciles pero muy bonitas así que quédate viendo el vídeo hasta el final vamos a usar esta tabla que es gruesa nos había sobrado de otro proyecto y voy a marcar una chancla pues real una sandalia la voy a marcar dos veces porque pues queremos el par entonces mi esposo va a usar este aparatito para poderla cortar bien por la orilla pero si tú no tienes esta máquina yo sé que no la van a tener de pronto ustedes pueden marcar la tabla hacerle el delineado bien y la llevan a un lugar para que te la corten a la figura que tú quieras no solamente unas chanclitas hay muchísimas cosas y figuras que puedes hacer con las tablas pero como mi esposo le encanta trabajar con madera pues tiene todas estas máquinas para cortar los bordes hacer ángulos y todo de todas maneras no te pierdas la siguiente manualidad que va a ser mucho más fácil mira ya quedaron así y ahora lo que voy a hacer es decorarlas las voy a pintar con pintura acrílica en color blanco y con una brochita o con una espumita le voy a pasar todo la parte de abajo no se la quiero pintar para que se vea así como la suela o la parte de abajo del de la chancla y también le hice exactamente lo mismo al otro le pasé dos capas para que quedara bien cubierto enseguida voy a usar el masking tape y voy a ponerlo en la chancla desde la parte de arriba del lado al lado cruzándolo porque lo vamos a pintar entonces la parte que tiene el masking tape va a quedar de color blanco y las otras quiero darle un color aquí yo te voy a dar una idea como estamos haciendo como algo fresco y algo de verano entonces voy a usar tonos azules pero de todas maneras puedes combinar los colores pueden ser amarillos y naranjas o si no fucsias y rosados creo que también quedaría bonito dependiendo del color que tú estés decorando en el patio en el balcón entonces usando también de la misma pintura acrílica voy a empezar a pintar como uno sí y uno no quiero darle dos tonos de azul diferente entonces le deje un espacio y le empecé a pintar pinta también incluso las partes de los lados para que se tenga un mejor acabado y que la chancla luzca más real ahora pueden darle otro tono yo voy a usar el azul clarito en los espacios que están blancos vacíos lo llene todo con esto esperé como una hora y ya le quité el masking tape para que veamos el resultado mira quedan más o menos así enseguida pueden usar un cordón lana una cuerda yo voy a usar esto es de trapeador también de la tienda del dollar tree entonces voy a usar dos pedazos de esto los voy a cortar y también dos pedacitos pequeños para ponerlos en el medio lo pegué con silicón caliente y ahora entonces vamos a pegarlos uno a un lado y el otro al otro lado para que parezca ahora sí una chancla qué tal les parece esta idea creo que es un diy bien precioso como muy playero después entonces conseguí unas conchitas pero tú puedes conseguir flores estrellas lo que tú quieras y las pinté en color azul oscuro las dos le pasé también dos capas que quedará como bien oscurito bien lleno y se las voy a poner con silicón caliente en la parte de enfrente mira le da un toque muy bonito esta época de verano es súper especial porque la mayoría de la gente pues se van de vacaciones y hay muchos lugares que lo tienen decorado así con estos temas de verano porque no tenerlo o también otra idea que pueden tener es que le pongan una cuerdita a cada chancla y así lo pueden colgar en cualquier parte aquí en esta idea también usaremos una tabla pero esto va a ser mucho más fácil para ustedes porque necesitan dos tablitas rectangulares entonces igual las voy a pintar de color blanco no sólo por la parte de arriba sino también por los lados menos por la parte de abajo estas tablas pues las pueden conseguir ya en cualquier parte hasta en la tienda del dólar venden madera entonces aquí le vamos a dar un toque diferente le puse pintura blanca y azul y vamos a hacerla como desvanecida le fui dando brochazos desde la parte de arriba hasta abajo como que no se viera una raya sino que lo lo fui como desvaneciendo quitándole la pintura con un trapito se la van quitando a la brocha para que no quede como tan con tanto exceso pero aquí vamos a usar una cuerda de cabulla o de yute gruesa igual corte dos pedazos iguales grandes y dos pequeñitos para así poderlos pegar con silicón caliente a los lados y también en la parte del medio van a quedar como unas chanclas suecas de verano pero decorativas me parece que esta idea está más fácil para que ustedes la hagan y luce súper lindo en esta idea vamos a usar estos frasquitos que los compré en la tienda del dólar trim pero vamos a quitarle las tapas porque no las vamos a necesitar y también compré estas luces solares ahí mismo solamente le vamos a quitar la parte de esta de abajo a todas ellas y estas traen como un papelito también se lo tienes que remover para que así cargue cuando le dé la luz entonces aquí la idea es pegar esa parte de la luz solar al frasquito se la van pegando con silicón caliente si ustedes quieren o si no con el 6000 o con el UHU tiene que ser un pegamento fuerte lo pegué con la silicona caliente pero la silicona no es muy fuerte para el vidrio los pueden dejar así lo pueden poner en una mesa junto a una planta o en el piso o también otra idea es que le pongan alguna cuerda puede ser de cabulla o si no una cinta entonces yo voy a usar cinta negra y le voy a hacer como una vuelta en la parte de arriba que le quede algo como para colgarlo como una manija y le voy a dar varias vueltas para que sostenga bien el frasquito otra cosa que pueden usar es un alambre y los frasquitos no tienen que ser de estos mismos pueden usar en los mason yards o los frasquitos estos que recicla uno lo importante es que el frasquito tenga en la boquilla como que enrosque para que así cuando pongas el alambre se sostenga y vea que así les dio un look un poquito diferente más bonito los pueden colgar en su jardín o si no ponerlos en alguna mesa también bueno amigos espero que te hayan gustado todas las ideas siempre comparto con mucho cariño y para todos ustedes espero que se puedan suscribir al canal para que así no te pierdas los vídeos que saco cada semana también regalarme un like y compartir este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo con más ideas más decoraciones bendiciones a todos chao y